¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, buenos días. En primer lugar, daros las gracias por los mil suscriptores. Ya somos mil, hace un mes no llegábamos ni a cien. Es verdad que hace un mes no le di tanta atención al canal como este último mes, creo que ha sido un trabajo intenso, ¿sí? Sabéis que he estado subiendo tres vídeos al día las últimas dos semanas, primero fue uno al día sin fallar, luego dos, luego tres. Hay veces que por lo que sea no puedo exportar, me da algún problema, como ya os he contado en alguna ocasión, pero bueno, gracias a todos por el apoyo, sé que hay muchos que estáis contentos de verdad, yo veo los comentarios y pienso, esta gente no me conoce de nada, prácticamente solamente lo que ven aquí y qué bonito es que haya personas a las que no les pones cara que te desean el bien. Hay por ahí personas a las que no os pongo cara y bueno, deseáis que el canal crezca porque entiendo que de alguna forma también pues os ayuda a drenar vuestra rabia o a exponer un poco también vuestras preocupaciones o vuestras ideas de alguna manera. Evidentemente en algunos puntos no estaremos de acuerdo siempre y eso es lo genial, que no estemos siempre de acuerdo porque si no menudo aburrimiento de canal y de audiencia, si siempre estáis de acuerdo con todo lo que digo, pues hacéoslo mirar. Así que nada, muchísimas gracias por los mil suscriptores. El otro día con uno, ayer creo que fue, ayer sábado, con uno de los suscriptores, Nacho, Nacho, que siempre está ahí dando su apoyo, pues le dije en cuanto llegue a mil voy a hacer la primera entrevista en la calle. Esto que hacen mucho algunos youtubers, Roma Gallardo, Rescue You y muchísimos youtubers y personas que yo he visto por ahí en Estados Unidos hace muchos años que salían con micrófono a la calle a hacer preguntas, pues incómodas y entiendo que se llamen incómodas, pero si os fijáis las preguntas incómodas suelen ser las que a uno le llevan a tener que pararse un momento para pensar, salvo que tengas la cosa muy clara. ¿Entendéis lo que digo? Una pregunta incómoda es una pregunta difícil de contestar y una pregunta difícil de contestar es difícil de contestar porque la respuesta que realmente quieres dar no es la que se espera y por eso es incómodo o es incómoda porque realmente la respuesta que quieres dar te va a llevar unos segundos poder darla, porque no es tan sencilla, que es una pregunta incómoda. Entonces estos días, pues no sé si esta semana, en algún momento de la semana que me organice bien, yo no me dedico solamente a hacer esto de YouTube, entonces me tengo que organizar bien, pues trataré de, trataré no, lo haré porque lo haré, pero no tengo día todavía, ya veréis qué tipo de entrevista será, ya veré cómo me lo monto, si me llevo a alguien para que me agarre la cámara o dejo la cámara con un trípode, pero a ver si va a venir alguien y se va a llevar el trípode y la cámara y me entendéis. Hay cosas que tengo que empezar a ver cómo desarrollar, pero sí, esta semana sin falta me comprometo a ello por el compromiso que adquirí con Nacho, que no conozco a Nacho, pero conozco el nombre, conozco el nickname y sé quién es porque lleva tiempo ahí por el canal comentando los vídeos y deseándome, bueno, que la cosa crezca. Me comprometí con el hacer una entrevista, así que en realidad el compromiso era conmigo, pero a mí me gusta mucho exponerme. Creo que uno cuando se compromete delante de más personas, salvo que no tengas palabra, como nuestro querido presidente del gobierno, bueno, pues un tipo como él ya puede exponerse y hacer un compromiso o firmar un compromiso con su propia hija. Tiene hija, ¿no? Zabat Sánchez, bueno, lo que tenga. Lo lamento también por los hijos de este señor. Pero bueno, yo trato de hacer lo que digo y si ya me comprometo además, pues lo haré. Así que lo haré, saldré con mi cámara, no sé con qué grabaré, pero bueno, ya lo improvisaré. No creo que tengáis tanta buena calidad de audio como esta, porque en fin, no sé cómo lo haré, pero lo haré. No me quiero enrollar mucho con el vídeo, eso sí, quiero recordar, como vengo haciendo estos últimos vídeos, que hoy es 29 de octubre y que seguimos en este país sin tener igualdad de derechos entre hombres y mujeres, porque hay una ley, entre otras muchas, entre todos muchos apéndices legales, digamos, hay una ley que, pues, te dice que tú por ser hombre tienes menos derechos que una mujer por ser mujer, que es la ley de violencia de género, que ya sabéis de qué trata, pero bueno, pues yo recordaré todos los vídeos que grabe que en este país se sigue sin tener igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Igualdad de oportunidades sí hay, igualdad de derechos no. Pero claro, viendo la felonía de Pedro Sánchez y viendo de qué manera se la ha sacado ya en nuestra cara y ha dicho, me da igual todo, o sea, ya de este señor, chicos, cuatro años, cuatro años más, si en cuatro años anteriores no se ha puesto colorado para hacer un montón de cosas que uno pensaría que le pondrían colorado o que tendría que ver cómo explicar, imaginar. Imaginaos después de las últimas elecciones donde su base de votante, su base social, digamos, le ha dado, pues, una tranquilidad y le ha dicho, tranquilo, Pedro, que estamos contigo. Y si no estamos contigo hasta el punto en el que solamente con nuestro aporte puedas llegar a gobernar, pues no te preocupes porque tenemos por ahí unos cuantos grupúsculos de separatistas, nacionalistas, comunistas, golpistas y con sus votos podremos llegar al grueso que necesitemos. Por eso la ley electoral en España es lamentable y es lamentable que unos cuantos decidan el futuro de cuarenta y pico millones. No sé cómo podemos seguir con ese sistema electoral. La verdad que me parece inaudito. Que el PNV, con los escaños que tiene, tenga la gobernabilidad. Que Junts, con los escaños que tiene, tenga la gobernabilidad de todo un país y que no solamente tengan la gobernabilidad, sino que esa gobernabilidad pase por una amnistía. Es decir, pase por decirte claramente a ti, ciudadano, que no tienes los mismos derechos. Ya no que una mujer, si eres un hombre, pero que tú, ciudadana, no tienes los mismos derechos que los políticos, porque los políticos pueden cometer delitos de todo tipo graves, como es dar un golpe de estado y son amnistiados, con todo lo que conlleva, ¿eh? Puchetemon está diciendo que la deuda, que el dinero que se gastaron en todo el tema judicial, que todo eso, que todas estas cosas, Pedro, pongámonos en orden. ¿Sabes cuando dice, oye, nos ponemos al día con las cuentas, que llevamos cinco días por ahí de vacaciones y ya no sé lo que ha gastado cada uno. Nos ponemos al día y te sientas un ratito con el café. Pues eso es lo que está haciendo ahora Pedro Sánchez, que no solamente es amnistiar a este sujeto y a su tropa, sino que hay muchos apéndices en esa amnistía. Tú entiendes una cosa y es, si tienes un grifo que da agua y tú quieres beber, pues está perfecto. Pero cuando ya tienes agua, dices, bueno, a lo mejor también puedo conseguir que el grifo de cerveza. Y si tú al grifo le exiges que dé cerveza y el grifo mágicamente da cerveza, dices, bueno, pues a lo mejor puede dar cerveza, pero en mayor cantidad. Vamos a ver hasta qué punto el caudal puede atravesar las tuberías, hasta qué punto el grifo no se desborda y nos quedamos sin grifo, ¿no? Y cuando ya el grifo no deja de darte cerveza en cantidades industriales, pues a lo mejor se te pasa por la cabeza pedirle, no sé, que te dé cualquier cosa, lo que se te ocurra. Chicos, ¿alguien quiere algo? ¿Le pedimos al grifo? Sí, es como la carta a los reyes magos, tú pide. La diferencia es que cuando el papá del niño lee la carta, ve que hay cosas que no les puede dar a los niños. Dices, esto va a ser complicado, porque a lo mejor el niño te ha pedido que quiere manejar, que quiere pilotar el trineo de Papá Noel y llevarlo a Renosel, o quiere ir encima de Rudolf, el niño, y dices, bueno, esto veremos cómo lo organizamos, hacemos un teatrillo, pero no se le va a poder dar. La PlayStation a lo mejor se la podemos comprar. ¿Con Pedro Sánchez? No. Con Pedro Sánchez ahora mismo está Puigdemont diciéndole a sus coleguitas, oye, ¿qué más podemos pedir? Dadme una lista de cosas que se os ocurran y vamos a ver cuánta cerveza puede dar el grifo. Y si queréis otra cosa que no sea cerveza, pues otra cosa. ¿Qué os apetece tomar? Que yo pago, ¿no? Ese puede ser Puigdemont ahora. Puigdemont está al lado de la barra del bar de los clientes y dentro de la barra hay un camarero, loco perdido, fuera de sí, que ha estado en los vestuarios poniéndose hasta arriba de todo tipo de estupefacientes, que sale loco perdido y que como el negocio no es suyo porque no paga él, que pagan los dueños del local, que somos nosotros, pues él a los clientes le dice, tranquilos que yo invito. El negocio no es suyo, él no es el dueño del negocio, pero él invita. Y los clientes no son mesurados, no van a decir, oye, es que si prácticamente destruimos el negocio porque los beneficios no van a ser rentables y los gastos no van a dar rentabilidad, nos vamos a quedar sin negocio, da igual. Esos son clientes que están también hasta arriba de alcohol, alcoholizados y que no dejan de pedir chupitos y chupitos y chupitos y botellas y botellas y botellas y todo lo que necesiten para que la fiesta sea extraordinariamente feliz. Esa es la situación de España en este momento. Un camarero loco, borracho de sí mismo, borracho de poder, borracho de anhelo de poder. Como decía ayer, él anhela tener su culo encima del sillón otros cuatro años y sus votantes parece que anhelan tener sus pelotas en su cara otros cuatro años. Y si no anhelan eso, si no lo anhelan, entonces tal vez deberían anhelar, deberían anhelar un entendimiento mayor que les pudiera llevar a dar una respuesta a una pregunta incómoda de por qué sigues votando al PSOE. Por ejemplo, y si la respuesta es porque si no gobierna la derecha, pues entonces yo, señor, señora, con usted no tengo nada que hablar porque es difícil, es difícil en el mundo real hablar con un grifo que está en la pared y que da agua para que dé cerveza. Si usted solamente puede dar agua, yo en un momento determinado ya no pondré más de mis esfuerzos en tratar de que usted dé cerveza porque el grifo no da más. Si el grifo no da más, no da más. Yo no voy a intentar convertir, no voy a querer convertir a las personas a la luz. A pesar de que nos van a intentar convertir a nosotros a algo que para mí no es luz, que es total oscuridad con todo lo que estamos importando en este país y en toda Europa. No sé si estáis viendo manifestaciones en Londres, más de 100.000 personas que no salen a condenar la barbarie de los muertos civiles en mando israelí y en mando palestino, sino que solamente salen a condenar solamente los muertos civiles en mando palestino. Y cuando les preguntan por la calle qué les parecen los otros muertos, o se enfadan, o te agreden, o te dicen que eso no existe, que es todo propaganda. Así que bueno, espero que la estancia en el bar sea corta, que aparezca alguno de los propietarios del negocio con un poquito más de voz. Yo no sé si la manifestación de Colón de hoy nos habrá valido para algo, nos habrá servido para algo. Ya no sé si el punto es manifestarse solamente. El otro día salía Girauta, Juan Carlos Girauta, diciendo, Sánchez, no vamos a pedirte nada el domingo, vamos a exigirte. Y si tú rompes las reglas del juego, si tú rompes las reglas, las rompes para todos. Eso se entiende, ¿no? Si él rompe las reglas del juego, ya no hay reglas. Pero ni de una parte del tablero ni de la otra parte del tablero. Entonces, ¿en qué se puede convertir? Pues ya lo veremos. Yo tengo una imagen muy clara en mi cabeza. Y es que las cosas no se hacen porque sí, no se improvisan. Algunas son improvisadas, pero por lo general esta gente no improvisa lo que hace. Yo tengo algunos muñequitos, tengo una ovejita, bueno, es una llama, una llama de peluche de mis perros. Y yo sé que en algún momento he tenido que guardar el peluche porque mis perros, pues como son territoriales, en algún momento, se llevan muy bien, no se van a dar dentelladas mortales, ni mucho menos, pero pues se pueden enfurruñar y tener ahí un encontronazo por la llama. Yo sé que si en algún momento, por lo que fuera, por alguna extraña necesidad, necesitara enemistar o enfrentar a mis perros, tengo una cosa que es la llama de peluche, que si yo les tiro, al principio a lo mejor no le van a dar mucha importancia, pero en algún ratito, alguno va a querer quedarse con ella y el otro va a querer quedarse con la llama también. Entonces, hay un factor detonante para la división de la paz, es decir, para el enfrentamiento. Si os dais cuenta, todas las cosas que están saliendo ahora y también las que se tratan de ocultar, fijaos que ayer salía el tema de la amnistía, pero salía también el tema de la iglesia, de 400.000, el pueblo, el defensor del pueblo, ¿no? Que vaya, vaya telita. Estiman que cerca de 400.000, es un porcentaje bajo de la pederastia a nivel mundial, pero es el porcentaje que a ellos les interesa sacar a la luz, porque además es un porcentaje que es el porcentaje llama. Porcentaje llama, como la llama de mis perros, pues la llama son datos. Cada dato que nos van sacando y cada nueva, cada novedad, cada noticia, si os dais cuenta, no son menores, porque a ellos les interesa que nosotros estemos alrededor de la llama de peluche, dándonos dentelladas. ¿Qué hacen con el tema de Palestina e Israel? División absoluta. No es una cosa que deje tintes grises, pocos salen con tintes grises al respecto, para pronunciarse al respecto. ¿Qué pasa con el tema? ¿Qué pasa con el tema Negreira del FC Barcelona? No es una cosa menor. No es una cosa menor. Madridismo sociológico, Laporta cargando las tintas, ¿sí? El otro día otro, el Miquel Camps creo que era, diciendo que Vinicius se merece un collejón y no sé qué, y ves a la gente y dices, pues sí, se merece un collejón, porque fíjate que hacer 20 bicicletas, pues no, pues como... Todo lo que nos van lanzando como carnaza, no es una carnaza que en cualquier momento uno se coma y desaparezca, sino que es una carnaza que hace que todos alrededor de esa carnaza, de la llama de peluche, nos miremos a la cara y nos lancemos como perros a la yugular del otro. Y no me parece mal que uno defienda lo que considera que es digno de defender, pero al menos que tengamos la conciencia, que tengamos el entendimiento de que todo el rato intentan dividirnos todo el tiempo, porque ¿qué pasaría si Sánchez no hubiera conseguido, o Zapatero, volver a despertar, rescatar de nuevo el odio entre españoles? Con el tema de sacar a los muertos de las fosas, el tema de cuántos... Es como, vamos a remover esas cosas que sabemos que son llamas de peluche para esta gente. ¿Cuántas cosas son llamas de peluche? Muchas cosas. Entonces, ¿qué pasaría si la gente que vota a Sánchez, por ejemplo, hubiera entendido como una afrenta muy grave la ley del solo sí es sí? Porque tuvieron sus momentos, ¿eh? Ahí empezaron a ver que, uf, esto ha sido un gran jarro de agua fría para la sociedad, veremos a ver si esto... Ellos pensaban, ellos sabían que les iba a pasar factura. Ellos estaban convencidos, todos estábamos convencidos, pero hemos visto que hay ciertos temas que no pasan factura. ¿Qué es ideología pura? ¿Es fanatismo? ¿Qué es fanatismo? Ver a un tipo de jamás con la GoPro en el pecho, entrando a una casa y destrozando a una familia de civiles, sabiendo, antes de entrar en esa casa, que lo que se iba a encontrar eran civiles. ¿Qué es fanatismo? Un tipo con la Palestina puesta, o con la bandera palestina, aplaudiendo la acción. Porque no hay matices en el fanatismo. El fanatismo es fanatismo puro, ya está, es blanco o es negro. Yo estoy en este bando, con lo cual, todo lo que le pasa al otro bando, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, no os digo que tengamos, o que yo vaya a tener una actitud tibia, como habréis visto en mis vídeos, pero al menos sí quiero tener todo el rato la idea en la cabeza de que su objetivo siempre es dividir. Si Sánchez no tuviera todo ese grueso de socialistas votantes que le han respaldado en las urnas, pues Sánchez tendría un problema, porque si se quitara la ideología de las calles, si se extirpara, si todos no nos recordáramos o no nos preguntáramos entre nosotros, tú a qué votas, o tú que no votas, o tú eres rojo, o tú no eres rojo, sino ahora mismo el enemigo es este, ya luego hablaremos de nuestras enemistades más adelante, pero ahora mismo el enemigo es este, este, que se está riendo en la cara de todos los españoles, sean de un color o de otro color, si eso sucediera, Sánchez tendría un problema. Porque si todo el grueso de votantes de Sánchez se cae, pues ya los votos de los nacionalistas, de los comunistas, de los separatistas y de los golpistas no les serían suficientes. Pero no está sucediendo, ni en España ni en otros muchos lugares, ni en España ni en otros muchos lugares. Así que, bueno, tengamos al menos esa idea clara, y es que todo el rato nos tiran el peluche para ver cómo reaccionamos, y por lo general reaccionamos. Yo espero que algún día, en algún momento, los perros que nos enfrentamos en corrillos alrededor de la llama de peluche, nos miremos a la cara, nos miremos a los ojos, nos reconozcamos como personas que estamos siendo exprimidos de la misma manera, y en ese momento, miremos de reojo y entendamos que por el que deberíamos estar encendidos, no está en el corrillo, sino que está fuera del corrillo, viendo cómo nos matamos a dentelladas. Mientras consigan que estemos todos arremolinados en torno a la llama de peluche, pues el país estará en llamas. Mira, me viene a la cabeza, no sé si habéis visto una película que se llama Training Day, Día de Entrenamiento, que es Ethan Hawke con Denzel Washington, Denzel Washington, que Denzel Washington está en esa película brutal, como en casi todas. Y en Training Day, Ethan Hawke es un novato policía, que se echa a las calles con Denzel Washington, que es un experimentado policía y es corrupto. Y Denzel Washington tiene mucho poder, genera mucho miedo porque todos saben en el barrio lo que es capaz de hacer. Hasta que un momento, en la escena del clímax de la película, pues a Denzel Washington se le tuercen un poco las cosas. No os voy a dar más información por si queréis verla, es brutal, es magistral esa película, me encanta cómo está Denzel Washington, pero podría ser un poco eso, hasta que no seamos capaces de dejar de actuar por la inercia que nos produce nuestro propio fanatismo, y todos somos un poco fanáticos, algunos son absolutamente fanáticos, pero todos tenemos momentos de fanatismo, de ver una imagen que te produce algo, y es complicado parar, evaluar la imagen y decir, me produce esto porque el que la está ejecutando la acción es de mi bando, o es del contrario, o porque realmente me da igual, el tema es que el acto en sí es condenable. Y yo creo que eso es lo que, en algún momento, si Dios quiere, si todo va bien, nos pueda llevar a detener un momento la jauría, a silenciar la jauría, y a poner el foco en otro lugar, que no sea en el centro del corrillo, donde está la llama de peluche. Espero que llegue ese momento, y que paguen por todo lo que están haciéndole a este país, que paguen, que paguen mucho además. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!